buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos alba carrillo está que trina está que no puede más esta mujer está dentro del concurso y no para de pensar qué es lo que pasa en el exterior y claro ellas que hace pues empieza a hacerse un poquito sus cuentas y sus cuentas y sus cuentas y esta mujer es como el cuento de la lechera y que ha pasado en esta vez pues nada que ella está haciendo sus cábalas y está diciendo que si él ha discutido con su compañero y colaborador del programa de freds mediodía que ha discutido con miguel frientí ella tiene caridadísimo que belén esteban va a sacar la cara por él ella lo sabe sabe que el esteban es muy amigo de él y que ella va a perder el juicio contra belén esteban por lo tanto ella se piensa que el esteban está criticando su concurso lo está haciendo muy mal con ella hombre vamos a ver alba carrillo no te estés adelantando antes de la jugada deja que cada uno haga lo que haga no estés tú ya dando pasitos que tienen que seguir es verdad que sabemos que belén esteban y miguel tiene una muy buena relación pero también sabemos que belén es una persona muy objetiva y que ya va a decir lo que piense no se va a dejar llevar por el primero que para por el por la opinión de otra persona eso lo sabemos pero bueno algo ha empezado a decir más cosas no se ha quedado callada y además ha dicho que no sabe que ella si ella es que ella ha estado en un concurso sabe perfectamente lo que es que porque tiene que ser tan demoledora con los demás además le ha dicho que ella que reflexionar un poquito y que por favor se lo pensara a la hora de criticar les a ver alba pensamos que estás teniendo como se suele decir pues que hay una una rifa y tú tienes todas las papeletas de que te toque esta rifa además incluso pues ha empezado a decir que para ella no le gustó nada el concurso de belén que le pareció nefasto el concurso pero que la acusa de haber ganado por ser lo que es bueno pues porque la gente la quiere y demás pero que no ganó por ella misma sino que ganó pues porque la gente la quiso hacer ganadora unas palabras que alba carrillo ha sobrepasado y imaginamos que van a tener respuesta y no pequeña hija mía lo sentimos todos y bueno ya sabéis que como siempre en choni chanel esperamos tus opiniones porque en choni chanel tu opinión nos interesa nos gustaría saber si piensas que alba carrillo es una buena concursante que se está haciendo todos los méritos para ganar o que si por el contrario estás ya cansadito de esta rubita que siempre está renegando por todo y que además se cree la sabe lo todo a nosotros tenemos que decir que alba carrillo no nos gusta pero bueno es solamente nuestra opinión oye que a lo mejor luego la chica da un vuelto un giro de 180 grados y la vemos fenomenal pero de momento para nosotros el concurso de alba está siendo nefasto peor y mucho peor que el de belén esteban así que nada como siempre ya sabes que en choni chanel agradecemos tus comentarios nos encantaría saber qué es lo que piensas choni chanel tu diario rosa